En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Secretaría de Educación en Michoacán firmó un convenio con el Ayuntamiento de Morelia para promover programas que impulsen la educación física y cultura por el deporte en el municipio. El deporte divierte, ayuda a socializar, fortalece, promueve estilos de vida saludables y desde luego forma. El secretario de Educación Jesús Sierra Arias dijo que en el estado hay 2.431 profesores adscritos a la educación física, así como infraestructura apta para apoyar este convenio. El estado cuenta con una infraestructura deportiva que consiste en nueve albercas, una de ellas con medidas olímpicas, 58 unidades deportivas, 11 gimnasios y 6 testas de atletismo. Jesús Sierra dijo que en el territorio michoacano existe un incontable número de canchas de fútbol y básquetbol que evidencia la importancia que tiene el deporte para esta dependencia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.